Te había mencionado en algunos vídeos anteriores sobre José Luis Ábalos que tal vez incluso temía por su vida. A lo mejor te habrás alarmado, a lo mejor habrás pensado que estaba exagerando. Pero, ¿y si te enseñara la demostración de una práctica que podría considerarse, que podría ser susceptible de ser considerada mafiosa por parte del Partido Socialista Obrero Español para intimidar a José Luis Ábalos? ¿Y si con esta práctica el Partido Socialista Obrero Español hubiese expuesto a José Luis Ábalos a incentivar a alguien que teme ser implicado en esta trama a tomarse la justicia por su cuenta e ir a buscarle a su casa? ¿Crees que esto no es posible? Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque lo que te voy a enseñar es tremendo. Tal vez ya sepas a lo que me refiero, pero si es que no, entonces quédate conmigo porque vas a alucinar. Venga. Así es, yo creo que José Luis Ábalos teme por su vida. Se siente en peligro. Más aún después de haber visto lo que ha hecho el Partido Socialista Obrero Español, que yo creo que ha incurrido en un delito, publicando un comunicado en el que aparece el DNI de José Luis Ábalos y la dirección de su domicilio. Increíble. Y lo ha hecho público. Y te lo voy a enseñar. Fíjate, lo ha puesto Voz Populi, que sí que ha tenido la decencia, el decoro de tachar el DNI, pero este es el documento. El PSOE revela el DNI y correo personal de Ábalos a los medios al anunciar su suspensión de militancia. No es el único dato de Ábalos que el comunicado saca la luz ante el público. También se ha revelado una dirección en Valencia que pertenece a un edificio aparentemente residencial. Esta es la resolución. Resolución en relación con don José Luis Ábalos Meco, DNI, militante de la agrupación del Distrito Nord Transis de la ciudad de Valencia. Yo me pregunto, ¿es necesario en un documento que se va a hacer público poner el DNI, poner la dirección? ¿Qué pretendía? ¿Qué buscaba el PSOE con esto? A mí no me cabe la menor duda de que lo que buscaba era que José Luis Ábalos se enterara de que el PSOE está dispuesto a condenarle, a tirarle a los pies de los caballos, a hacer pública información para que quien quiera quejarse ante él vaya y le busque. Y fíjate lo peligroso que es esto con una persona que tiene mucha información, que ha tenido mucho poder, que puede tener incluso, puede haber acumulado incluso el odio de muchas personas, mencionar la dirección donde reside como forma de instigar a cualquiera a que, si quiere tomarse la justicia por sus propias manos, si teme ser implicado en esta tama, si teme que José Luis Ábalos tenga algo que decir sobre él o sobre ella, le mande a alguien algún recadito. No se te olvide que hace muy poquito Vidal Cuadras fue víctima de un atentado en plena calle en Madrid, en el centro de Madrid, y se salvó de milagro de un disparo que le entró por una mejilla y le salió prácticamente por aquí, por lo que él decía, ¿no? Y Vidal Cuadras dice que fue un milagro porque fue debido a un gesto por el que él inclinó la cabeza. Ese tiro iba a matarle. Si alguien está dispuesto a matar a Vidal Cuadras, ¿habrá alguien que esté dispuesto a buscar hacer algo a José Luis Ábalos? ¿Es razonable que en una situación tan crítica un partido político trate así a un militante? A mí no me cabe la menor duda de que esto se asemeja a cualquier práctica de chantaje, de extorsión, de tipo mafioso, con el fin de informar a la persona de que otras personas se han dado por enteradas acerca de dónde vive y pueden ir a buscarle. Fíjate que en el punto 5 dice notificar la presente resolución a don José Luis Ábalos Meco a la dirección postal que consta en la base de datos del Partido Socialista Europeo Español a efecto de notificaciones, está aquí, y también podría utilizarse la dirección de correo electrónico. Con esto, básicamente, queda abierta la guerra entre Partido Socialista Europeo Español y José Luis Ábalos. Esto no hace más que iniciar y este gesto es la señal de una escalada de este conflicto que no sabemos a dónde puede llegar. Ábalos, de momento, ha dicho que, estando en el grupo mixto, ya no está sujeto a la disciplina de partido y ese escaño, ese voto que tiene, puede condicionar incluso toda la legislatura, dependiendo de las condiciones en las que se encuentra alguna ley, alguna norma, alguna operación por parte del gobierno. Todo esto, por muy entretenido que parezca, no deja de ser la demostración del degrado al que el sanchismo ha condenado a la política en general. Un degrado por el cual un presidente del gobierno está dispuesto a corromper a siete diputados para crear una ley ad hoc, una ley que impida a que otros políticos no sean juzgados y no vayan a la cárcel, y donde otras personas, aplicando esa misma escuela de enseñanza, se aferran a su escaño porque representa la única salvación, el único elemento por el cual pueden seguir garantizando su seguridad y su futuro. Un diputado que debe de aferrarse necesariamente a su aforamiento porque, en la eventualidad de no hacerlo, quedaría condenado como cabeza de turco para que otros políticos salven su culo, salven su cabeza, cargando en él todas las responsabilidades de un caso que todavía está en los albores, en los inicios. Es evidente que el PSOE está en pánico, el PSOE ya no sabe qué hacer, el PSOE no sabe qué inventarse, la PSOE habría que decir, y que ya está iniciando a recurrir a las prácticas sucias como las de publicar nombres, publicar DNIs, publicar direcciones particulares, y luego lo justificarán, que esto es su procedimiento, que lo deben de hacer así, etcétera, etcétera, etcétera. Utilizarán siempre su manera de justificar todo dividiendo, generando una separación, generando una especificación por la cual se hace necesario y legítimo que estos datos estén publicados, cosa que no es así. Yo no sé hasta qué punto esto es un delito porque están poniendo en un documento que hacen público estos datos, salvo que se haya filtrado un documento que no estaba destinado a ser público. También puede ser. Pero qué duda cabe que al PSOE no le ha servido, no le ha sido útil ese farol, ese ultimátum, a través del cual lo que pretendían era identificar todas las responsabilidades de un caso en la cabeza de José Luis Ábalos, por el fin de concentrar todas las direcciones sobre él, y así, mediáticamente, descargar a otros implicados de sus relaciones con el caso. Pero no se te olvide que la justicia seguirá funcionando y será muy difícil, muy difícil, frenar esa bola de nieve que está llegando a Valle, que está llegando a Valle como una avalancha y puede que arrase con todo. Me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto, si consideras que es correcto que una organización publique los datos tal como lo hizo el PSOE con este comunicado, o si tú tienes conocimiento de que este comunicado a lo mejor se ha filtrado, no debía de haberse hecho público, no lo sé. Cuéntamelo, estaré pendiente de ver tus comentarios en la caja de comentarios. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que le des a like, si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas, si no estás suscrito, suscríbete al canal, suscríbete, seguiremos analizando la actualidad. Con esto es todo, un beso. Nos vemos en el próximo. Gracias.